El pasado viernes por la tarde falleció el ex gobernador de Santa Fe Hermes Biner a los 77 años como consecuencia de una neumonía aguda por la que había sido internado el domingo pasado en una clínica de la localidad de Casilda. Carlos Fernández, compañero de militancia y amigo de Hermes, se refirió respecto de la trascendencia e importancia de su legado para la provincia. Para todos nosotros fue un golpe muy duro, de hecho que cuando nos enteramos de su enfermedad de base nos sentimos también muy golpeados, pero luego con su fallecimiento se cierra una etapa de una de las figuras más importantes, uno de los compañeros más queridos del Partido Socialista. Hubo expresiones de todo tipo de respeto, de acompañamiento, también como era de esperar de otras fuerzas políticas. Es verdad y eso reconforta porque transitar por la vida con valores, con coherencia, con humildad, como era Hermes, que tenga semejante repercusión en la prensa y en partidos de la oposición es valorable, realmente es importante. Desde el gobierno de las máximas autoridades, como el Presidente de la República, pasando por legisladores, por medios de prensa, hay artículos realmente como el de Chiqui González, una colaboradora estrecha de Hermes que realmente fue impresionante por la emoción que le da a Chiqui a las cosas que escribe. Así que de ese punto de vista creo que nos reconforta para seguir adelante con sus valores, con sus principios y con su forma de vivir. Fundamentalmente, no sé llamarlo paradoja, tal vez es difícil encontrar nombres o categorizar. Sí es cierto que muere con una enfermedad avanzada, alguien que se lo ha reconocido, entre otras cosas, esto es una obviedad por el área de la salud, por incorporar una nueva impronta. Fundamentalmente, no sólo cuando el socialismo es gobierno provincial, sino desde antes, él ya fue Secretario de Salud en la Municipalidad de Rosario, fue Intendente, a mí también le dio esa impronta. La atención primaria de la salud, fundamentalmente. Claro, yo también lo dije en oportunidad del cumpleaños de Hermes, que fue el 5 de este mes, que uno de los grupos que venía trabajando dentro del partido con más persistencia y más constancia, era el grupo de salud. Ese grupo de salud que lo integraba Antonio Bonfatti, Zavalsa, aquí Beto Acánfora y Adriana, el doctor Dirison, que fue luego Ministro de Salud Pública de la Provincia, y el propio Hermes. Y ese grupo trabajó como para decir, bueno, el día que nos toque gobernar, tenemos un plan. La genialidad de Hermes es haber podido llevar a la práctica todo lo teórico, todo lo que se había estudiado, toda la experiencia de libros, digamos, de otros países, en fin, que se había acopiado en ese grupo de salud. Pero yo quiero también resaltar un trabajo de muchos años de ese grupo, y la tarea de Hermes que tuvo la impronta de llevarlo adelante en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y los resultados están vistos, se pueden ver en el tema del abordamiento de la pandemia actual, ¿no? donde hay efectores de salud, donde hay prevención de la salud, sobre todo a partir de los centros de salud, sobre las campañas preventivas. Todo eso hoy la gente lo valora enormemente, ¿no? Y es una de las cuestiones que no se va a poder retroceder seguramente. Políticamente, Hermes Wiener, quizá asociado cuando era joven a la figura de Esteves Boero directamente, lograron desde aquel movimiento nacional reformista, el movimiento universitario que era el ala del socialismo en la facultad, o es el ala del socialismo en la facultad, esos quizá primeros pasos en la política vernácula, Rosarina primero, provincial después, fue cuando quizá era un sueño abrazar la idea de meter concejales en ese momento, cuando volvió la democracia. Es así, yo recuerdo hace muchos años atrás que hicimos una reunión del interior de la provincia, pomposamente llamada reunión del interior de la provincia, en Cañar, y éramos 14, éramos 14. ¿Eran en la reunión esa 14 militantes? Éramos 14, nada más. Y éramos poquitos, pero existimos, existía una convicción de que ese era el camino, y que alguna vez, quizá no lo veíamos nosotros, decíamos, pero a nuestros hijos van a haber cambios en la forma de gobernar, en la transparencia, en la participación, en el tema de la salud, la educación, la cultura, en fin, y se dio, y se dio por circunstancias muy especiales, que fue la renuncia de Usandizaga. Claro, anticipadamente después de la elección y Caballero va a ser el primer socialista que gobierna Rosario. Exactamente. Y Caballero nombra Secretario de Salud a Hermes. Sí, ahí fue Secretario de Salud. Y ese fue cómo inicia Hermes su tarea de gobierno, a partir de la Secretaría de Salud Pública de Rosario. Luego le sucede Monica Fein, le sucede Capielo, le sucede Mario Griso, le sucede Caruana. Usted está hablando como Secretario de Salud. de la Municiparía de Rosario, que llevaron adelante el mismo plan adaptado a las circunstancias y las realidades cambiantes, pero aquello que se había estudiado durante tanto tiempo, se llevó adelante con secretarios que iban cambiando. Seguramente el tiempo, más allá de las diferencias políticas que cualquiera pueda tener, y como es lógico que así suceda en democracia, seguramente va a haber algunos trabajos posteriores de investigación, o algunos textos históricos, que probablemente hablen en breve de Hermes Wiener, por lo que representó en la política santafesina y del socialismo a nivel nacional, y seguramente se va a hablar más del socialismo. Ahora está todo muy en el momento donde están ahora con el dolor, sobrellevando en este momento, y lo invito entonces a decir las palabras que quiera para la sociedad y el Partido Socialista en particular. Yo creo que Hermes sintetiza, sintetizó y seguirá sintetizando lo mejor, no del socialismo, lo mejor de la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene sectores populares, solidarios, humildes, trabajadores, honestos, y Hermes representaba todo eso. Entonces, cuando a veces nos gana el pesimismo y decimos, Argentina está condenada a una calecita de volver siempre al lugar de origen y retroceder y no avanzar, un destino que a veces se nos ocurre marcado por el fracaso. Cuando vemos el ejemplo de Hermes y el de tanta gente que comparte, sin ser de nuestro partido, pero comparte esos valores, decimos que Argentina tiene futuro. A partir del ejemplo de estos hombres como Hermes, como en su tiempo fue Arturo Ilia, también médico, también honrado, también saludado por las calles como uno más, como un vecino más, a Hermes le pasó lo mismo. Entonces digo, si nosotros los argentinos nos anclamos en esos ejemplos, tenemos futuro. Y si creemos que esto pasó y no se va a repetir, estamos equivocados, y estamos ahí sí condenados a repetir la misma historia de fracaso. Bien, a los 77 años el doctor Hermes Juan Biner, rafaelino de nacimiento, fallece en Casilda el día 26 entonces. Exactamente, pero para nosotros siempre va a estar vivo, y más que nunca. Luego de tragar el dolor de su fallecimiento, empezamos a recordar sus anécdotas, sus decisiones, sus comentarios, su forma de escuchar, porque era una de las poquísimas personas que escuchaba, y escuchaba atentamente, y escuchaba a largo tiempo lo que uno quería decir. Eso es el recuerdo de Hermes. Hay un artículo, Quique, permíteme comentarlo, de David Narciso. Sí, lo vi, el Rosario 12. El Rosario 12, que dice el hombre que sabía decir que no. Y da todos los no que dijo en su momento, en su carrera política Hermes Biner, la nota de David Narciso. Y me consta que fue así, porque yo participé de muchas de esas decisiones, no de las decisiones sí, pero de haber compartido las decisiones. Entonces, en función de la coherencia, enfrentarse a Telefónica, a Cristóbal López, a Cristina, a tantos, que tuvo un costo, tuvo un costo para él, porque luego se acuerdan de esas infamias de las cuales nadie pidió perdón todavía, sobre el tráfico de bebés, que lo afectó muchísimo, sobre el narcosocialismo, que nos afectó muchísimo, sin pruebas, sin nada. Pero la cuestión era etiquetar a un partido que aparecía terciando en la grieta para hacerlo desaparecer. Y de hecho, que cuando fue el segundo presidente más votado, luego los medios, y ambos sectores políticos que se disputan el poder en Argentina, unos y otros del lado de la grieta, se ocuparon de acallar esa voz y esa gran posibilidad para Argentina. Pero insistiremos. Gracias. 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 Gracias.